¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que está fresquito en el ataque del Lobo por la banda derecha. Hay lateral para Gimnasia de Jujuy. Gimnasia en donde Torres podría haber marcado el segundo. Y un gran desprendimiento de Iván Ortigoza justamente hacia el redactor. Que no lo pudo conectar de cabeza el lateral hoy volante de Gimnasia de Jujuy. Santillán. Levanta Santillán perfectamente. Habilitado. Corre por esa pelota. Leiva va a llegar. Centro atrás. Está centro atrás. Y le hizo muy bien la jugada por allí Juárez.